Buena, buena, Rosa Mundial, aquí no tengo tiempo, DNT Donde me quieras o donde se esconde el sol Sé lo que esperas, yo sigo aquí en tu rincón Donde el problema se va de la habitación Noble sincera, se desespera, se desespera Donde me quieras o donde se esconde el sol Sé lo que esperas, yo sigo aquí en tu rincón Donde el problema se va de la habitación Noble sincera, se desespera, se desespera Donde me quieras o donde se esconde el sol Sé lo que esperas, yo sigo aquí en tu rincón Donde el problema se va de la habitación Noble sincera, se desespera, se desespera, se desespera Ey, hoy está bien contigo, amanecido sudando Adormecido volando, estoy dejando mi rastro El cuerpo está respondiendo, como si fuera un asalto Ya nadie se está ocultando, el acto es hacer contacto El tacto derrite mi hielo, el miedo se está sofocando Estasmos orgasmos milagros, peligro saber lo que hablo Odiamos como nos queremos, amamos besarnos drogados Amanecido sudando, adormecido volando Estoy dejando mi rastro, el cuerpo está respondiendo Como si fuera un asalto, ya nadie se está ocultando El acto es hacer contacto, el acto es hacer contacto Donde me quieras o donde se esconde el sol Sé lo que esperas, yo sigo aquí en tu rincón Donde el problema se va de la habitación Noble sincera, se desespera, se desespera Donde me quieras o donde se esconde el sol Sé lo que esperas, yo sigo aquí en tu rincón Donde el problema se va de la habitación Noble sincera, se desespera, se desespera Donde me quieras o donde se esconde el sol Sé lo que esperas, yo sigo aquí en tu rincón Donde el problema se va de la habitación Donde el problema se va de la habitación Gracias.